Tus preguntas obtienen celos y desconfianza De explicarte mil veces se agotó mi garganta Me reprochas y buscas razones y motivos Para buscar problemas y peñarte conmigo Invisible soy para tus ojos No me ves, no me escuchas, ni sientes calor en mi cuerpo Invisible convertido en cero y vestido de nada Una X pintada en tu alma y aparte borrada Invisible soy para tus ojos Una gota de lluvia en la arena de un seco desierto Una hoja en el fondo del mar, un microbio en el viento No me ves, no me escuchas, ni sientes calor en mi cuerpo Invisible Tus preguntas obtienen celos y desconfianza De explicarte mil veces se agotó mi garganta Me reprochas y buscas razones y motivos Para buscar problemas y peñarte conmigo Invisible soy para tus ojos No me ves, no me ves, no me escuchas, ni sientes calor en mi cuerpo Invisible convertido en cero y vestido de nada Una X pintada en tu alma y aparte borrada Invisible soy para tus ojos Una gota de lluvia en la arena de un seco desierto Una hoja en el fondo del mar, un microbio en el viento No me ves, no me ves, no me escuchas, ni sientes calor en mi cuerpo Invisible Invisible